En estos momentos, un incidente que al parecer ocurrió ahí en Blasa Italia, en el monumento al general Baquedano, una pelea, lo que está ocurriendo, hartos lanzamientos de objetos desde dentro de la manifestación, hubo al parecer una pelea, hay banderas de las barras bravas, hay que decirlo, en ese lugar, y al parecer hubo una pelea entre barristas, por lo que vemos, porque hubo gente involucrada de dos equipos de fútbol, así que lo que estamos viendo en vivo desde ese lugar, en estos momentos, una pelea, una división que ocurrió desde dentro de la manifestación, justo al medio de la plaza, ahí donde está el monumento al general Baquedano, justo desde ahí al medio, hubo una dispersión de gente, bombas de humo, de las clásicas que se ven en los estadios, y en estos momentos podemos ver cómo la gente está corriendo, hay mucha gente corriendo en estos momentos hacia el sector de Parque Bustamante, mucha atención a quienes están ahí, porque podría haber un harto movimiento en ese lugar, por lo que está ocurriendo en Plaza Baquedano, en el monumento al general Baquedano, así que mucha atención para quienes están, vamos a tratar de averiguar lo que está ocurriendo con nuestros equipos ahí desplegados, pero ya podemos ver una pelea, una serie de lanzamientos de objetos entre uno y otro lado, piedras, pues no sabemos, la verdad, vemos bombas de humo, hay mucho humo, mucha tierra, recordemos que ahí el pasto de ese lugar también desapareció, desapareció, debido a la propia acción de las pisadas de la gente, así que no tenemos mucha información, vamos a consultar con nuestros equipos que están en ese lugar, para tener mayores detalles, si ellos vieron el origen de esta, fue una pelea, derechamente hay que decirlo, que provocó esta dispersión de los manifestantes, y que varios corrieran, sabemos, tenemos el recuerdo de lo que ha sucedido en varios lugares con las estampidas, así que tener mucho cuidado con eso, hay harta carpa de gente vendiendo, así que esta es la información que podemos mostrar ahora en vivo, por eso acá andamos a sistema de gente, sacamos nuestro duplex, porque hubo una dispersión de gente en Plaza Italia, desconocemos lo que fue, derechamente, con esta pelea, podemos decir sí que ocurrió, vemos aquí en las cámaras que tenemos, estamos buscando mayores pistas, pero la verdad es que desconocemos la información, y nuestros equipos que están ahí le estamos consultando qué es lo que ocurrió, pero, lamentablemente, desde la propia manifestación, hubo ahí un entrevero, incidentes que dieron esta dispersión de personas, ahí en el monumento al general Baqueda, presumimos, esto lo dejamos siempre en una posibilidad, de que habría sido involucrado, estarían involucrados barras bravas, porque en un momento vimos banderas blancas y negras, y banderas azules con rojo, entonces podría ir por esa línea, pero la verdad es que desconocemos, vimos también mucho, mucho de estas bombas de humo, estos extintores que llevan normalmente al estadio, así que esta dispersión que se dio, y vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo en estos momentos, en Plaza Italia, con esta manifestación, y justo en estos momentos vemos, como en el sector de Ramón Corbalán, también se está dando enfrentamientos con carabineros, así que unos minutos de tensión, harta tensión, en esos sectores de la capital, en esa cuadra, podemos decirlo, en lo que está ocurriendo en estos momentos en Plaza Italia, y en sus alrededores, mucha atención a quienes estaban manifestándose, también para que tengan las precauciones, si es que salen para allá, y para quienes tengan que pasar por ahí, nuevamente les repetimos, intenten evitar estas zonas, sobre todo después de lo que ocurrió, esta, al parecer, pelea que sigue, en la parte de la esquina inferior, justo debajo de nuestro GC, pueden ver que sigue estos entreveros, y siguen estas discusiones y lanzamiento de piedras, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo. Gracias.